Si vienes a ConfiMás, donde encuentras lo que deseas Te ofrecemos el mejor servicio, te lo llevamos donde tú quieras De lo que buscas a la hora de comprar, economía, aquí te damos más En la calidad de nuestro producto siempre puedes confiar Así que no te confundas, ven a mercar en ConfiMás Tenemos legumbrería, carnicería y muchas cosas más En ConfiMás, porque pa' qué Si vienes a ConfiMás, donde encuentras lo que deseas Te ofrecemos el mejor servicio, te lo llevamos donde tú quieras Porque te mereces los mejores productos, la mejor atención y los precios más bajos Ven al supermercado ConfiMás en la calle 20 y carrera 6 con calle 26 La Alameda En ConfiMás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!